Guadalupe Piba, Rocío Mónico, Vera Ferreira, Camilo Esteves, Emiliano Fraga, Juan Sotelo, Nahuel Gómez, Joaquín Jara, Lucía Rodríguez, Emiliano Pereira, Rubén Romero, Vanina Castro, Joaquín García, Valentina Piba, Adelos Santos, Felipe Roncio, Lucas Ledesma, Martina Duarte, Zayna Dorrego, Lorenzo Cubas, Aymara Roncio, Santino Alén. Cierra la etapa de hoy, esperen un poquito porque hoy vi algo en un estado y me gustó y lo voy a presentar así. Hoy desde una estrella baila un director, cantan Los Pepinitos. ¡Vengan a soltar la risa que en el mundo está perdida! ¡Vengan a sembrar las flores que da la vida! Y que al sentir la alegría se nos pierda la tristeza. Vamos a encontrar una llave de música y canciones para que en el mundo entero vuelva a nacer el juego en todos los corazones. Abre las puertas a este país de las maravillas y en la otra orilla un dragón tendrá sus siete cabezas. Con la certeza de que este mundo traerá la paz y en el aire de este encuentro nacerá la libertad. Hoy ronda en la noche el juego bendito de niños con alas y amor infinito. Que cambie el formato, la fórmula absurda. Que no cambie nunca el amor por la murga. No son ese encuentro rodeando de amigos, pasión y esperanza, el canto de niños. Soltar la mochila, cantar un ratito. Que hoy vuelve cuando... Hora de renacer, los pepinitos, hora de festejar, disfrutar la niñez. Que los ciclos terminan y vuelve la vida a cambiarnos la piel. Hora de renacer, para buscar el sol, que ilumine los días, repleto de vida, sentir su calor. De cantarse, no de amar, si usted tiene muchas ganas de jugar, si usted tiene muchas ganas de jugar. Ya comienza la función, lo invitamos a pasar, no se quede con las ganas de cantar. Abre las puertas este país de las maravillas, que en la tarilla un bravo tendrá sus siete cabezas. Con la certeza de que este mundo traerá la paz, y en el aire de este encuentro nacerá la libertad. Que canten los niños, llenos de ilusiones, que llenen el viento con amor y flores. Que encuentren la llave, que cantemos todos, que cuando se canta, nunca se está sola. Abre las puertas este país de las maravillas, que en la tarilla un bravo tendrá sus siete cabezas. Que encuentren la llave, que este mundo traerá la paz, y en el aire de este encuentro nacerá la libertad. Que sientan cariño, que sueneos, que canten los niños. Atención, atención, todos a sus puestos por favor. A ver usted, operador de constelaciones, el encargado del movimiento de los astros, ¿qué novedades tenemos? Jefa, todo más que en orden. El espantapájaro ya está en posición, y los obreros a cargo del arquitecto de Castillo de Arena, aguardan a que baje la marea para comenzar a trabajar. Muy bien, operador, vuelva a su trabajo. Tiene que estar todo en excelentes condiciones para el inicio de la jornada. A ver, por allá, muy bien. ¡Ay, tiene corazones para hacer canciones! ¿Y eso? ¡Una niña! ¡No, un enano con peluco! ¿Qué haces aquí, niña? No sé dónde estoy, señora. ¿Se no me va a decir por dónde pasa el 187? ¿O qué me tengo que tomar pedida de teatro de verano? No me voy a salir carísimo, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando, niña. Acá estás en el País de las Maravillas. País de las Maravillas, ¿se está pasando el peaje? ¿Cómo llega acá ahí? ¿Ellos quiénes son? Ah, ellos son los habitantes y quienes sacan adelante este lugar. Acá todos tenemos una función. Ah, como un oficio, por lo que veo. Claro, sí, sí, pero quedate que te contamos. Ay, no, muchas gracias. Yo me tengo que ir porque tengo algo importante que hacer. Para en todo que al parecer llegó una niña, el País de las Maravillas se abrió. Por allá, la salida. Por acá, la magia que está encendida. Buenas noches, me voy a haber equivocado. Me perdí mi padre, tenía razón. Y yo no sé dónde me encuentro. Tampoco tengo idea de quiénes son. De educados presentarse y te pedimos permiso. Pa' decirte quiénes somos, que en este país es Dios. Cada uno se va a presentar. Meneando la cadera, moviendo para abajo. Cada cual le presenta su trabajo. Qué te rajaron. Tengo un trabajo que le alegra a todos. Yo soy un excelente especial. A mi trabajo pongo mucho empeño. Yo soy la operadora de los sueños. Si andas con insomnio y vos lo preferís. Solo con un aplauso te dormís. Pero para. ¿En serio le van a creer que con un aplauso no puede hacer dormirnos? Le seguimos contando los trabajos. Para que pueda escucharlo bien. Escucha bien, escucha bien. Y para eso, señoras y señores. Tengan todos sus sentidos en alerta. Porque ya está aquí, en el país de las maravillas. La maravillosa. Aplauso, por favor. Increíble. ¡Ciérate! ¡Ciérate! Muchas gracias por sus aplausos. Sean bienvenidos y bienvenidas al maravilloso mundo de la... ¡Magia! Con la ayuda de mi asistente, realizaré uno de los trucos más ingeniosos de la... ¡Magia! Ante los ojos de todos ustedes, haré que ese pan hable. ¡Impresionante, señor! ¡A más cerca! ¡Ese pan hable! ¡Es increíble! ¿Cómo está el pan, asistente? Está hablando. ¡Está hablando, señor y señores! ¡Impresionante, señores! Che, dos horas para la burla, pasa porquería. Dale, chiquita, pasa el turno. ¡Un, dos, tres! Con el director del clima, la cosa casi se pudre. Cuando pintó el arco iris, este me quita las nubes. Todo el año metés una sequía mortal. Y pones a llover. Y cuando empieza el carnaval. Acá no todo es pelear, también hay otras cuestiones. ¿Por qué su casa del arco cocina, mis cocciones? Todos tienen acá un trabajo extraordinario y después lo tenés. ¡Ale, mi, que es sanitario! ¡Ale, mi, que es sanitario! ¡Ale, mi, que es sanitario! Todos tienen trabajos resarpados. Y yo, Juanti, ¿vos qué sos? Yo, operador de constelaciones, señor. Pero mirá, Juanti, trabaja en la NASA. ¿Vos, Camilo, qué sos? Director del clima, señor. Pero mirá, Camilo trabaja en Inumet. Y yo trabajo en la casa, la tía Sopapa. ¿Sabía? ¿Sabías qué? Me tengo que traer la Sopapa en mi casa. Ah, pará, Emi. Vos te quejás de tu trabajo y nosotros con la batería somos reconectores de basura. Mirá el batata, pobrecito, se tuvo que traer la basura de la casa. No seas más. Tremendo loaje, guiondo, señor. Ahora presten atención que nos quedan cosas por montar. No se nos vaya todavía que dan trabajo por presentar. Arquitecto de Castillo de Arena es un trabajo que no me llena. No puedo hacerlo y eso me podré. ¿Por qué, señor? ¿No tiene balde? Vivo en el medio de 8 de octubre. Pará, ¿cómo que es medio de 8 de octubre? Si estamos en el país de la maravilla. Ahora presten atención que nos quedan cosas por contar. No se nos vaya todavía que dan trabajo por presentar. Él está mortal pa' tenerlo cerca sus llaves abren todas las puertas. La llave del baño le pasó un día y no la encontré y me hice encima. Ahora presten atención que nos quedan cosas por contar. No se nos vaya todavía que dan trabajo por presentar. La verdad que se pasa precioso nuestros oficios son muy hermosos pero sin duda de los trabajos sé que es peor el espantapájaro. Tengo una pena muy grande de espantapájaro nací. La verdad yo estoy podrido todo el día haciendo así. Los animales del campo hacen que siempre me pierda cuando pasan las palomas siempre me llenan de miedo. Inventos, inventos, inventos. Yo soy inventora, yo invento. Inventos para el bolsillo de la dama, para la cartera del señor. Inventos hay muchos. Yo, por ejemplo, inventé un celular que siempre tiene datos. Eso es maravilloso. Y que de las canillas salga chocolate. Eso es maravilloso. Y yo inventé un líquido para limpiar el water. Eso es fabuloso. ¿Cómo pudiste ver? La cosa es muy sencilla. Bienvenido al país de las maravillas. ¿A poco tanto, no? ¡Maravilloso, Toti! Hoy siempre pasa lo mismo. Ay, ustedes perdónenme, pero no hay ninguno que trabaje bien acá. Al final, parece que me están tomando el pelo. No, pero no te lo tomes a mal, mi niña. Es para entrar en confianza. Vos, por ejemplo, podrías empezar presentándonos a tu compañía. ¿Quién? Ella. ¡Ah! Ah, ella es mi muñeca. ¿Tu muñeca? Una muñeca tengo yo De mis amigas la mejor Nunca se queja de verdad Nunca habla mal de los demás La tengo junto a mí Nos encanta chusmear Es todo lo que soñé Solo le falta hablar Ay, pero si llegaste al lugar indicado Recuerda que aquí en el país de las maravillas todo es posible ¿Todo? Claro, ¿no probaste hablar con tu muñeca? No sé qué teto, pero no... No, esa no, la otra Ah, bueno ¿Era tampoco? No, la de trapo Ah, bueno No dices antes La muñeca le habló Le dice cosas Si usted las quiere saber Se la cuenta de cumple Esto es una maravilla El amor ahora es enorme Porque le cuento dos chismes Pero ahora me responde La muñeca está inquieta Y tiene cosas pa' decir Pero como ella es mi amiga Solo me las cuenta a mí La muñeca le habló Le dice cosas Si usted la quiere saber Se la cuenta de cumple Me dice que los más grandes Hacen lo que se les canta Cada vez que hay ensayo Anda mal de la garganta Paso que mientras dormía Me entró frío en los pulmones Si ayer te dieron perrando En los bailes de murajos La muñeca se picó Diciendo cosas Le decimos de la verdad Que no nos van a enojar La muñeca no se olvida Ni tampoco lo perdona Sobre aquella intervención Que hubo en el Dilla Española Lo que hicieron con nosotros Fue realmente bochorroso La posta es que intervinieron Porque cantan espantosa La muñeca no pudió Es espantosa Le pedimos una vez No se llama Le terminé el cumple No podés Le pedimos una vez No vamos a hablar vos y yo, eh Se terminó Le terminé el cumple Se terminó Se terminó Señora, señora Me encantó hablar con mi muñeca Pero alguien me puede decir Cómo me voy, que estoy apurada ¿Y por qué estás tan apurada, mi niña? Es que soy gobernador de las promesas Y tengo que actuar con la burga Ya estoy llegando tarde, mirá Ay, pero contame Cómo van con eso Este año grabamos Olvidate Ah, es un concurso, entonces No, es un encuentro Pero, a ver Si te soy sincera Tiene más pinta de concurso O sea, tiene cosas de concurso Pero, bueno Al final le dicen encuentro Entonces termina siendo un concurso No Pará Le resto uno Le sumo siete A mi medio doce Uy ¿Cómo te puedo explicar? Yo no entendí nada Pero bueno, explícame A ver cómo te explico Promesas es concurso Confuso, confuso Se gana y se pierde O se puede empatar Hay premios Hay premios Hay premiados Quintajes y lesiones Y por justas razones Los fueron a cambiar Hay padres enojados Cuidados, cuidados Y quieren como el fobal Que el hijo sea campeón Y algunos viven con En reuniones, reuniones Que solo hablan de premios Como única razón Ahora es un encuentro Que cuento, que cuento Que es igual que el concurso Que hablábamos recién Que sigue habiendo premios Puntajes y jurados Que se gana y se pierde Yo no puedo entender Encuentras otra cosa Preciosa, preciosa Y ese es con suerte Creando el carnaval El baile, el campo, abrazos Compartiendo su sueño Encuentras el desvelo Por una realidad Y así lo crearemos Juntemos, juntemos Jurisas y jurises Lo debemos crear Así que a no dormirse A no dormir la siesta Que el encuentro Hay que armarlo Con real sinceridad Es un concurso, entonces ¿Ves? Ustedes no me entienden a mí Y sinceramente Hay cosas de acá Que no me cierran ¿Y a qué te referís con eso, mi niña? Eh, por ejemplo No hay nadie que ponga el orden acá Ah, no, no Sí, sí, sí Hay alguien, sí Pero es un poquito especial Especial Súper especial ¿Y? Desde la inmensidad Del patio de la escuela Pronto para combatir Las injusticias No es un pájaro No es un avión Es Bofferman Pero eso es Batman ¿A vos te da con un laburo solo? Bueno Bofferman ¿Y este quién es? Él es lo más parecido A una fuerza del orden Que hay aquí Es un superhéroe ¿No ves que tiene Su propia voz en off y todo? Un superhéroe Y... ¿De dónde sacó el traje? De superchero Ah, ja, 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 ja Igual ¿Me puede decir Cómo hizo Para que los padres Lo dejen ser un superhéroe? Y para eso Le tuvo que pedir Su permiso Adiós, adiós Bueno Lo que me gusta Es que vino con su mascota Ay, claro Sí, él es él Su perrito Ah, perdón ¿Muerde a su perro? No Ay, qué cosita más hermosa ¡Ay! ¡Me dijo que no moría! Ese no es mi perro Es el de Bofferman Paparalá Y así es todo el día, ¿eh? Igual Lo que me tira a mí es ¿Cómo puede ser un superhéroe acá? ¿Cómo hace? No es muy sencillo, niña Déjame contarte Lo notamos cansados Por favor, no se nos quede Puente no que le ha pasado Nuestro querido superhéroe Una terrible misión Me fueron a encomendar Un gato arriba de un arco Una vieja quería bajar Intenté subirla a ella Pa' que pudiera bajarlo Y la vieja me gritaba Quedó colgada arriba del árbol Presta mucha atención Escúchelo Si tiene pa' contar Puéntelo, puéntelo, puéntelo Algo que me enoja a mí Y no lo puedo evitar La gente que me compara Me confunde con Superman Le pregunto a su hermana Y le dijo Es muy sencillo Dejá de ponerte arriba Los pantalones Los calzoncillos Presta mucha atención Escúchelo Si tiene pa' contar Puéntelo, puéntelo, puéntelo Otra misión que cumplí Ya muchos hice saltar Yo fui el que cumplió ese sueño Y traje a su aresa nacional Si ustedes se portan bien Y si me dan un tiempito Juro que el año que viene Traigo a Pitufo a los pepinitos Presta mucha atención Y a Pitufo Escúchelo Pero el último año Si se me va a contar Puéntelo, puéntelo, puéntelo Bueno Al final No era tan difícil ser un superhéroe Pero cómo no Si ser un superhéroe Siendo tan chico Es muy difícil Un día fui para un rescate De cerrillos hasta melo Pero cómo me ven chico Me pagan en caramelo Llegué después de la siguiente Mi padre casi me mata Así que si hay un problema Mejor que llamen a Batman Cuando hay muchas misiones Mi madre siempre se mete Y no me deja salir Si no sé la tabla del 7 Yo no puedo andar en auto Ganas se me quitan Batman tiene un patimóvil Yo una bici con ruedita Dos años me tardo Pa' llegar al crimen La verdad Este muchachito Un fracaso bien rotundo Ya se va Este superhéroe A seguir salvando al mundo Bueno, bueno, bueno Si esto es la fuerza del orden Yo me tendría que ir retirando Además esto es tardísimo Un beso No, 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 niña Por ahí no es No, no, niña Por ahí tampoco No Ufa, che ¿Por dónde se sale acá? Mirá, el camino más rápido Es siguiendo ese camino de tierra Atravesando el bosque No ¿Cómo la vas a mandar Por el bosque sola? ¿No te das cuenta Que está el monstruo? ¿El monstruo? Pero por favor Si el monstruo hace tiempo Ya no existe más ¿Cómo van a decir Que el monstruo no existe más? Ahora presten atención Y es verde Que se vayan para casa Que se dejen de inventar Esas cosas Bueno, usted tiene un cargo O llega algo importante El monstruo dice Seguro que esta debe andar con alguien Que se vayan para casa Que se dejen de inventar Esas cosas eran antes El monstruo no existe más El monstruo en el carnaval Está metido un montón Si un coro tiene mujeres Dice que suena chillón Pa' que se hagan una idea Del tiempo que hace que anda Él se sube a los tablados Y nadie le dice nada Que se vayan para casa Que se dejen de inventar Que esas cosas eran antes El monstruo no existe más Cuando vos creces el monstruo Se te va haciendo más grande Cuando un día vas tranquila Y te grita por la calle Si vas a lo de una amiga Le tenés que avisar Si llegaste mientras vos Mandas ubicación real El monstruo muestra sus garras Cuando una noche de invierno Ve la foto de una amiga Saliendo a los noticieros Y el miedo se pone en hombre Y le aprieta el corazón Al dudas y la siguiente Que aparezcan o sos vos Y ahora a los presentes Le queremos preguntar Después de esto que nos digan A ver si no existe más Que se vaya el monstruo del bosque Que se vaya a otro lugar Que si el monstruo no quiere irse Entre todos lo vamos a hallar Hoy el monstruo tiene los ojos perdidos Hoy el monstruo se queda temblando Porque ya no nos asustan No se esconde despacio en la tierra No calla, no tira fuego Que nosotras no tenemos miedo Entre todos lo vamos a echar ¿En dónde y de qué se esconden? Saltenle al monstruo del bosque Lo vamos a echar Para que al ir por la calle No grite más Para que nadie en el mundo Lo va a callar Entre sus barras Ya nadie tenga que estar Si los niños no le tienen Todas las niñas lo enfrentan Para que el monstruo no pueda gritar Si el monstruo no grita Ya nadie lo escucha Si no lo escucha Ya nada transmite Si no transmite El miedo no existe Y si el miedo no existe No puede asustar ¿En dónde y de qué se esconden? Saltenle al monstruo del bosque Lo vamos a echar Para que al ir por la calle No grite más Para que nadie en el mundo Deba a callar Entre sus barras Ya nadie tenga que estar Saltenle al monstruo del bosque Lo vamos a echar Para que al ir por la calle No grite más Para que nadie en el mundo Deba a callar Entre sus barras Ya nadie tenga que estar Saltenle al monstruo del bosque Lo vamos a echar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A기를 ofreciendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay de las maravillas que de tanto esperar No lo hicimos realidad Y allí ver cosas maravillosas Las que voy descubriendo al crecer Jugar para poder ser testigo Del amor de mis amigos Que me ayudan a estar bien Pude encontrar detrás de un mundo embrujado Otra verdad que me ayuda a ser cantando Y aquel país que me contaron de niño Volvió para hacerme un guiño E invitarme a jugar Hay que creer para poder contar cuentos Para soñar tan solo hay que estar despierto Para encontrar la risa que el alma inunda Cantando en el carnaval Y así, como todo cambia, al crecer poco a poco nos vamos alejando de aquel país de las maravillas Son etapas que se cierran Pero otras vuelven a abrirse Para que todo sea distinto Para transformar el viento Sin final ni principio La vida en un eterno ciclo ¡Ciclo cambio, cambiar de vereda, ciclo que volverá a florecer! ¡Ciclo cambio, cambiar de vereda, ciclo que volverá a florecer! ¡Cismo del cielo con las manos! ¡Cismo del cielo en un eterno ciclo siempre nacer! Ciclo es revolución cautiva cuando gira y vuelve a comenzar Ciclo amor es igualdad latente, nadie adelante y nadie atrás Y sin querer Volverá la niñez en una bici decorada con entraña de papel Fui conociendo a mis amores que hoy son parte del ayer Con la moña desatada y las manos en el cordón Van bordeando por mi espalda, liviano brazo de este adiós Olores de jazmines al suelcito El olor al eucalipto Los aromas que soñé Recuerdos De jugar en la vereda La comida de mi abuela En la mesa por traer El patio, la merienda, primavera, hasta soñar con mis amores La llave de los tambores una niña va danzando con los pies Los juegos, las amacas, tapaditas, se jugará la rayuela Si llueve en la vereda por la calle van los barcos de popé Poder saltar de cama en cama y en medio de un viejo precipicio Pude saltar por los principios, los mandatos y el saber Que estoy parada sobre el centro, con la mirada en lo que siento Sentir el mundo en movimiento, ese es el ciclo de crecer Que estoy parada sobre el centro, con la mirada en lo que siento Sentir el mundo en movimiento, ese es el ciclo de crecer Sentir el mundo en movimiento, ese es el ciclo de crecer Que estoy parada sobre el centro, con la mirada en lo que siento Sentir el mundo en movimiento, ese es el ciclo de crecer Que estoy parada sobre el centro, con la mirada en lo que siento El joven me encontré con un mundo que no me conforma Quiero encontrar la luz para sanarnos Despertarme con el sol, mirar por la ventana en nuevos tiempos Creer que voy sanando, cantando lo que siento Que esta es mi generación Que fue creciendo entre ricos y villas Querer seguir soñando aquel país de maravillas Que esta es mi revolución Intentar cambiar el mundo Aunque se pueda perder Es amar en lo profundo Eso es cambiar Eso es crecer Crecer Es soñar en el aire Es jugar a ser grandes Sin temor a poder Crecer Retener a la vida Es gritar rebeldía Es amar sin saber Y así Se terminan los ciclos El final y el principio Se van a entreverar Para ser Los niños que jugaban Que antes de ir a la cama No sabían cantar Chiquillada 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 Será que el mundo gira Mirando hacia adelante Que los ciclos terminan Y hacen que todo cambie Será que el tiempo vuela Haciendo maravillas Que hace que cantar Murga Sea una cosa sencilla El adiós De finitos cantadores Destinando lleno de amor Otro país que imagina Y otra historia Te estoy contando Para encontrar el cariño Como los niños Siempre jugando El fuego de las voces Tiene la alma que disfruta Navegando en su batuta El amor del mundo nuevo Para encontrar en enero Una historia y un comienzo La esperanza hacia adelante Otro canto y otro encuentro Para contarte otro cuento Para contarte otro cuento Otro año pasó Otro año pasó Terminó la función Que la murga se va Entonando otro adiós Prometiendo regresar A empezar un nuevo rito Ya se van los pepinitos Con este pueblo bendito De cantar en carnaval Ya se van los pepinitos Con este pueblo bendito De cantar en carnaval Ya se van los pepinitos Ya se van los pepinitos Con este pueblo bendito con este fronito de cantar en Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Bien fuerte el aplauso para estar despidiendo Murga a los Pepinitos! Los esperamos luego a partir de la hora 20, 30 para seguir disfrutando más Carnaval de las promesas. ¡Gracias!